¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que el que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Un valor perdido en la sociedad competitiva. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podía estar feliz si todos los demás estaban tristes? Ubuntu en la cultura Shosa significa yo soy porque nosotros somos. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! 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 Gracias.